Hoy presentamos Dos Generaciones Pueden Más Que Una Tío Dogal, me alegra que hayas venido a Escocia por unos días mientras papá y mamá no estén Ah, querido Willy, me encanta cuidar a mi sobrino favorito Gracias por dejarme invitar a mi amigo Mac Cuéntanos lo del fantasma que vivía en este castillo y de los cazafantasmas que lo atraparon ¿Quieren que se los cuente de nuevo? Está bien, pero más tarde, ahora vayan a jugar y cuidado con hacer alguna diablura, ¿entendieron? Claro, claro tío Fantasma, me había olvidado de ellos Afortunadamente los cazafantasmas ya estuvieron aquí Por cierto, ¿qué habrá sido de ellos? Es muy sencillo Tracy Solo sostén la banana por abajo así y apriétala Ahora yo lo hago No tan fuerte Parece que nuestros padres han estado enseñando nuevos trucos a Tracy Muy gracioso Sin embargo, es lo único por hacer mientras alguien nos emplea Cierto, no hay nada que hacer Ten calma, hijo Seguramente algo pasará pronto No lo sé, yo nunca había entrado Mejor nos vamos No, mira eso de allá Qué curioso, hay una luz que sale de la pared Esta piedra está suelta Oye, ten cuidado Cállate y ayúdame ¿Qué es que sea? No lo sé y no quiero saberlo Levanta la tapa, Willy Tal vez encontraremos un tesoro No, no, no te vayas Hasta luego, Willy Tengo que ir a mi casa Qué bien me siento Perfectamente Soy Slord, el rey de los gnomos Y estuve prisionero en esa urna por 40 años ¿Qué tal, señor Slord? Ah, ahora podré reunir a mi ejército de gnomos Para vengarme de los que me atraparon ¿Quién lo atrapó? Los cazafantasmas Y como tú me liberaste Dejaré que te vayas Ah, ahí está mi primera víctima Tío Dogal, tío Dogal Aléjate, muchacho Ahora no puedo atenderte Pobre tío Dogal Se está convirtiendo en gnomo Y yo soy el culpable Tengo que encontrar Quien pueda ayudarme Los cazafantasmas El tío Dogal siempre me habló de ellos Solo espero que existan ¿Sí, operadora? ¿Puede comunicarme con los cazafantasmas? Sí, en América Yo contestaré Los cazafantasmas no están No están dormidos, quise decir Ya basta, calaverófono Aquí cazafantasmas Habla Jake Al fin Qué alegría localizarlos Necesito ayuda Mi nombre es Willy Y liberé a un gnomo De una especie de jarrón ¿Un gnomo, eh? ¿Dónde vives? Ya, ja, ja, ja Y yo tendré todo listo Para cuando lleguen Hay gnomos en la región de Trotland En Escocia Preparemos el equipo Y después Hay gnomos en la región de Trotland ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin llegan esos cazagnomos! ¡Ah, pero esta vez me vengaré de ellos! ¡Vaya, parece mentira que el campo sea tan ruidoso! Entremos de una vez y acabemos con ese malvado gnomo Primero tendrán que entrar, si es que pueden ¡Y ahora, esclavo, levanta el puente! ¡No te preocupes, Tracy! ¡Te bajaremos de ahí! ¡No es necesario, amigos! ¡Será un placer ayudarlos! ¡Tracy! ¡Espero que hayan disfrutado su visita! ¡Bien hecho, Tracy! ¡No bajen el puente! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¿Son ustedes los cazafantasmas? ¡Así es! ¡Somos nosotros! Tienen que ayudar a mi tío Dodal Hace tiempo, ustedes atraparon a un fantasma llamado Slord El rey de los gnomos Después, yo lo liberé y él convirtió a mi tío en un gnomo Tienen que ayudarme a atraparlo de nuevo No recuerdo haber atrapado a un fantasma llamado Slord ¿Y ustedes, amigos? ¡No! Pero si dices que lo hicimos, seguro que podremos Este es el cuarto en donde encontramos a Slord ¿Tú eres Slord? ¡Sí! ¡Yo soy Slord! ¡Y el diablo son ustedes! So... so... somos los cazafantasmas ¿Ustedes son los cazafantasmas? ¡Claro que lo son! ¿Lo ves? Él dice también que lo somos ¡Me hace perder el tiempo! ¡Enciende el desmaterializador, Jake! ¡Enseguida acabaré con ustedes! ¡No sé de qué fantasma se trate! ¡Pero ya no molestarás más! Logró escapar Él dijo que los cazafantasmas lo atraparon Pero no nos reconoció, ni nosotros lo conocemos No lo entiendo Tal vez lo atrapamos en el futuro Y como ahora estamos en el presente, no podemos recordarlo Sí, me parece sensato Todo lo que dijiste ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tracy, encárgate de este otro Esperen, es mi tío O al menos mi tío convertido en gnomo De cualquier modo, no pueden dañarlo De acuerdo Por lo que veo, él tiene otras intenciones Nunca pensé que terminaríamos así En manos de un gnomo Ya lo tengo Tracy, ¿trajiste las gaitas? Sí Aquí están ¡Las gaitas! ¡Ahora! Deberían pensar en algo más efectivo Lo primero que haremos será reventar la gaita ¡Oh no! ¡Qué horror! Sostente, tío La cuerda Boomerang será tu salvación Tracy, detén esto un momento, por favor Ustedes son lo máximo Salvaron a tío Dogal y a nosotros Todavía no Aún tenemos que capturar a Slort Y volver a tu tío a la normalidad Como ustedes no son los cazafantasmas Los integraré a mi ejército de gnomos ¡Cuidado! ¡Atrápelos, esclavos! Por lo menos podremos Reponernos un poco, amigos míos ¡Eso es lo que tú crees! ¡Al fin llegó el momento de convertirlos en gnomos! ¡Te daré una cucharada de tu propia medicina! ¡Eddie, es increíble! Tú nunca dejarás de sorprenderme ¡Son unos ilusos! Por ahora no podré convertirlos en gnomos Pero de todas formas No podrán escapar ¡Esclavos, llévenselos de aquí! ¡Vaya! Tracy se llevó el desmaterializador Ahora sí estamos perdidos No entiendo por qué no conocemos a este fantasma Ni él a nosotros ¡Ey! Escuchen, no deben preocuparse por no poder recordar algo que sucedió hace 40 largos años ¿Hace 40 años? Con razón no lo reconocíamos Nosotros no lo capturamos ¡Ya sé quiénes lo hicieron! ¡Nuestros padres! Por fortuna Tracy no se llevó a nuestros transmisores Aquí J-Kong llamando Responda, base fantasma Repito Responda, base fantasma Debe escuchar a su llamado ¡Repito! ¡Escuchó a su llamado! Ya aquí, muchacho ¿Ya atraparon al fantasma? Claro que recuerdo a Slort Vamos para allá de inmediato ¿Escapó de nuevo ese malvado de Slort? ¿Eh? Tenemos que ayudar a los muchachos ¡Al ataque! ¡Es cazafantasmas! ¿Y cómo llegaremos? Al lugar donde se encuentran ¿Ya has olvidado a nuestro socio? ¿Cuál socio, camarada? ¡Ah! Ahora recuerdo ¡Tarán! El viejo auto fantasma Como en nuestros buenos tiempos, querido amigo No, no me digan que planean trabajar Como en los viejos tiempos ¡Claro que sí! ¡Todo listo! ¡En marcha, amigo! ¡Ya están aquí! ¡Aquí! ¡Sabía que no nos iban a defraudar! ¡Claro! ¡Pero ya no los aguanto! ¡Ah! 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 Al fin llegamos Ahora a trabajar ¿Qué es esto? ¿Más intrusos? Seguramente nuestro equipo no es tan moderno como el que usan los chicos No puedo creerlo Son ellos Los verdaderos cazafantasmas Ahora podré ejercer mi venganza Y después de hacerlo Me apoderaré de todos los escuceses No he perdido mi olfato fantasmal Lord anda muy cerca de aquí Yo también lo siento muy cerca Como si estuviera respirando detrás de mí No te preocupes, Spencer Jake, espera ¡Straise! Tienes razón Seguramente es Lord lo hechizó Tengo lo que necesitas El espejo rompe hechizos nos ayudará Apresúrate Solo necesito reflejar la luz de la luna en sus ojos ¡El anillo! ¿Qué estoy haciendo? Saque a los niños del calabozo Tengo que desencantar a Tracy ¡Ey gigantón! ¡Olvídate de él! ¡A que no puedes atraparme! ¿Eh? Háganse a un lado, nubes ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué alegría volver a verte, compañero! Gracias por tu ayuda, papá Ya nada podrá detenernos ahora ¡Eso es lo que ustedes creen! ¡Se apoderaron de mis gnomos! ¡Pero yo los atraparé! ¡Casa fantasmas! Voy a destruir este castillo ¡Piedra tras piedra! ¡Con mi poder! ¡Y cuando estén en mis manos! ¡Acabaré con ustedes! ¡Tracy! ¿Dónde está el desmaterializador? ¡Un desmaterializador! ¡No lo sé! ¡Auterio! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ey! ¡Traque nuestro antiguo absorbe fantasmas! ¡Deprisa, señor Kong! ¡Apresúrese! ¡Ya está listo! ¡Sosténganse! ¡Esciéndelo! ¡Parece que no funciona! ¡Lo logramos, compañero! ¡Seguro que sí, amigo! ¡Ya están a salvo! ¡Oh, sí! ¡Gracias a ustedes! ¡Acabaste con él, papá! ¡Está en la bolsa, hijo! Bueno, la próxima vez reconoceremos a Slore en cuanto lo veamos No, no habrá otra próxima vez Porque no volveré a meterme donde no me llaman ¿Sabes algo, Tío Dogan? ¡Aprendimos la lección! Por supuesto que sí, pequeños Y espero que no la vayan a olvidar Billy cometió un error al aventurarse en lugares del castillo donde no debía entrar Pero hizo bien al recorrer a su tío cuando tuvo problemas Pero su tío no pudo ayudarlo Él hizo bien en pedir ayuda a otro adulto Eso es lo que debes hacer cuando no puedas hablar con tus padres Recorre a un profesor, a un sacerdote o a un policía No te precipites como vampirín ¡Adiós!